Hola mis parceritos, aquí Héctor Posada8 con un nuevo gameplay, nuevamente con el PUBG Lo que vamos a hacer ahora, bueno, vamos a jugar un squad con los chinos Como pueden ver, acá lo tengo en squad, lo pueden dejar ahí y darle directamente en iniciar Pero lo que yo hago normalmente es, me voy acá donde está la banderita, le doy ok para que se me unan automáticamente Bueno, ahí se me ha unido 1, 2, 3, bueno, vamos a tenerlo acá presente, vamos a iniciarlo y bye, nos vemos en el campo de batalla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otro por acá? Allí vino Lo que les enseñé, lo que les enseñé, parcero, lo que les enseñé, eso, eso Hacen fórmula de chupame este penco A ver, desgraciado Este era mío, parcero, este era mío Eh, que les enseñé, parcerito, moverse y disparar Y yo ya que me iba a ir en el carro Esto es, así es un squad, parceritos Eso, sacamos la capturita Y nos fuimos Estoy hablando con ellos ¿Qué entendió? ¿Qué entendió? ¿Entendió? Vimos de caravana Vimos de caravana, parceros Yupi Se vinieron, se vinieron Taz, 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 taz Tan, 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 tan Bum, bum, bum ¿Qué se formó? ¿Qué se formó? Eso A verlos Allí está, allí está Ahí le pegué a uno, ahí le pegué a uno Ahí le pegué a uno Bum, 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 bum Ahí me bajé uno Uy, demonio, no tengo balas ¿Qué pasó, parcero? ¿Qué pasó? Deja que yo lo revivo, yo lo revivo, yo lo revivo Deja, yo lo revivo Allá están, allá están Pero no tengo balas ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, yo lo revivo, yo lo revivo Dejen, yo lo revivo Vayan, vayan, vayan ustedes, vayan Let's go, let's go Let's go, let's go Ay, 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 ay Oh Yo lo revivo, yo lo revivo, yo lo revivo Yo lo revivo, yo lo revivo Ahí te pegué, ahí te pegué Cuidado, 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 cuidado Cuidado, por un lado No tienen nada Espérate, yo me curo, espérate, yo me curo Yo me curo Allá hay uno, allá hay uno Cuidado, demonios Ahí le disparé, le disparé, le disparé Bien, bien, que se quede ahí No importa, no importa ¿Dónde está el otro? Allí está, allí está Cuidado, 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 cuidado Por todos los lados me están disparando parceros Cuidado, cuidado, pilas, pilas ¿Dónde está, dónde está? Cuidado ¡Demonios! Me quedé sin balas, me quedé sin balas No, 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 allá hay otro, allá hay otro Necesito balas, necesito balas Sí, 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 acá le voy a disparar, acá le voy a disparar Cúrate, 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 cúrate Bien, 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 bien Cuidado, cuidado con el auto Va a explotar, va a explotar Ah, perdón, 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 perdón Perdón, no tuve tiempo, no tuve tiempo Ahí lo maté, ahí lo maté, ahí lo maté Ay, Dios, Dios, Dios ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Oh, no me entienden nada, pero yo les hablo igual Allá murió el otro mío Allá murió el otro mío Uy, qué balas era, Dios mío El punto, el punto No tengo balas, no tengo balas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué mierda hago? Uy, Dios, esto sí es adrenalina pura Oh, acá ya tengo balas, acá ya tengo balas ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Yo tengo que cuidarme, allá viene el círculo Uy, mataron a dos Solo sobrevivimos dos Perdón por no ayudarlos, parceritos Perdón por no ayudarlos Viene el círculo Allá viene el círculo ¿Dónde está mi otro amigo? Oh, murieron muchos Se dan muchos, se dan muchos Voy a cambiar esta por la acá Ay, perdón Puedo haber hecho morir a los compañeros míos Pero no me daba Si curaba, no disparaba Acá hay uno, acá hay uno No, este no me va a matar, este no me va a matar Al suelo, al suelo Listo, listo Uf Ay, mi amigo se fue Y si este está por acá y estamos en squad Por ahí deben andar los amigos ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Ay, siguen las notificaciones Peor roja esta El círculo, bueno, tengo un minuto No hay problema, no hay problema No juguemos, no juguemos, parcerito Uf, esto me puso a sudar a mí Uf, pero qué balacera Poquitas balas Agarraba balas De donde podía Disparaba Muy rundo a los amigos míos Tenía activado el micrófono Ay, Dios mío Espere, espere, parcero Espere Ay, eran como 20, 50 No, mentira Pero si eran como 4 o 5 Que si no, empezaron a disparar Y yo un depare tan bien de pelotudo Ay, qué pasó ¿Qué pasó? Yo le estaba disparando Pero qué demonios pasó Ay, Dios mío ¿Cuándo voy a quedar primero En un video, demonios? Bueno, parceritos Esto quedó así con inspirado acento Una partida épica Empezó de lujo Segundo puesto Uf, me puso a sudar frío Esta es la persona muy poderosa Bueno, ahí les dejo el video Espero que les haya gustado Empezó con la arena de una palanca Al tope Espectacular Llegamos top 2 Ahí los Los voy a seleccionar igual No lo voy a invitar de amigos Así que espero que les haya gustado Ya saben que pueden activar las notificaciones Pueden suscribirse Me apoyan ahí con un like Vamos a ver qué Que nos dieron por acá Bueno, no había abierto estas cajitas Vamos a abrirlas Bueno, experiencia, plata Así que espero que les haya gustado El videíto, parceros Y ya saben que Me pueden apoyar compartiendo Nos vemos Hasta la próxima Y algún reto o algo Que me quieran sugerir Bienvenido sea